Fue Anel Noreña la que fuera segunda esposa del llamado príncipe de la canción, José José, quien reveló los últimos detalles sobre el proceso en torno al testamento del cantante. No son buenas noticias para Sarita Sosa y su mamá Sara Salazar, quedarían en la calle. Una importante noticia que la ex actriz y modelo Anel Noreña revela ante los medios, pondría en juego la estabilidad económica de la que hasta hoy han disfrutado Sarita Sosa y Sara Salazar, hija y viuda del cantante respectivamente. Durante una entrevista telefónica, Anel, madre de los primogénitos de José José, compartió nuevos detalles acerca del documento que dejó su ex esposo y que al parecer hoy forma parte de un juicio que se lleva para determinar oficialmente beneficiarios del artista. La que fuera estrella de la televisión fue cuestionada acerca de la revelación del testamento, como fue que se enteraron. Así como también su sentir luego de conocer la última voluntad de su ex esposo, quien supuestamente no contemplara a su viuda Sara Salazar y a su hija Sarita Sosa. Explica que este testamento se estipuló desde hace más de 30 años y es legal en todas las diferentes instancias. Lo que se inició la semana pasada fue la apertura del juicio testamentario y fuimos citados. Lo que pasó el jueves es que se nos notificó que está radicado un juicio, quiere decir que ese testamento ha sido aceptado, indicó la artista. La también ex conductora del programa hoy, Anel Noreña, especificó que solo ella y sus hijos fueron citados a dicha reunión. Nada más los que estamos en el testamento, y te lo digo en plural, los que estamos en el testamento, que son mis hijos y yo. Por otra parte, comentó que por el momento prefiere no hablar de las propiedades que hay en Miami y que involucran a Sara Salazar y Sara Sosa, y que serán las personas encargadas de notificarles cualquier cosa. Como comprenderás, no sé nada de todo eso. La gente que lo tenga que decir, pues lo dirán al juez, no a nosotros. Gracias.